¿Cuál es mi snack favorito aquí en Japón? Les voy a comenzar a mostrar los snacks que me gustan aquí para que cuando vengan también los prueben. Uno de los que más me gustan son estas papitas sabor calamar. En verdad parecen más como una dieta y tienen algo de picor, yo creo que por eso me gustan. El sabor es muy diferente a las papitas que tenemos en México. Las encuentran en todos los conbinis y hay algunas que tienen incluso forma de calamar. Si vienes a Japón, tienes que probarlas.